Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, le doy las gracias por darme el privilegio, oh Dios, de estar aquí, frente a esta cámara, a llevar la buena nueva de salvación a los hogares. Gracias, mi buen Dios, por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, por recogerme para predicar el Evangelio. Padre Santo, le pido que este mensaje sea, Señor, de bendición y arrepentimiento para los oyentes. Oro en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén y Amén. Amigos televidentes, muy buenos días. Buenos días para cada uno de ustedes. Esperamos que estén bien. Alabado Dios. Y yo le doy las gracias porque me han concedido llegar hasta su casa a predicar la palabra de Dios, a hablarle de la buena nueva de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias. Acomódense. Busquen su Biblia. Usted y yo vamos a leer la palabra de Dios aquí en Mateo, gloria a Dios. En Mateo 13, con versículos 30 y 6. Gloria a Jesús. Entonces, de pedida la gente, entró Jesús en las casas y acercándose a él, su discípulo, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los cegadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, mi Dios. Qué bueno es mi Señor. Gracias porque está alerta a nosotros para que capemos y no seamos cizaña. Aleluya. Sino que seamos trigo. Gloria a Dios. Estos ángeles vienen a apartar a los que sirven de tropiezo. Gloria en nombre de Jesús. Para ser quemados por los siglos de los siglos. Allí no se consumen. Gloria a Dios. Pero los siglos de Dios vamos a resplandecer. Alabado sea en nombre del Señor. ¿Qué más queremos nosotros, amigos televidentes, de lo que Dios nos da a nosotros? Lo que nos está dando, lo que quiere darnos. Aleluya. Bendecido su nombre. No rechacemos esto para que no seamos la cizaña. Dice que quien sembró la cizaña es el diablo. El diablo es el dueño de este mundo. Adán se lo entregó a él. Alabado sea en nombre del Señor. Y toda la maldad y todas esas cosas malas, odio, venganza, rencor, avaricia, ira y envidia. Todo eso viene del diablo. Y lo tienen en la cizaña. Aleluya. Esa cizaña va a ser quemada, dice la palabra de Dios que acabamos de leer. Y la van a lanzar al fuego. Alabado sea en nombre del Señor. Pero el trigo son los hijos del reino. Los que hemos creído. Los que van a creer. Usted que va a creer en el Evangelio. Porque usted es inteligente. Hombres y mujeres que me escuchan. Ustedes no son gente bruta, como digamos nosotros. Ustedes son gente inteligente. Sabio. Porque Jesucristo le está ofreciendo a ustedes vida eterna. Gratuitamente. Por gracia. No porque ni usted ni yo merecamos ser salvos. Sino por el amor y la misericordia de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Este libro que yo tengo aquí en mi mano. Gloria a Dios. Este libro. Aquí está la palabra de Dios. Bendecido su nombre. Si usted cree en este libro. Lo que dice este libro. Usted es salvo. Si cree lo que Dios dice. Lo que Dios dejó escrito aquí en este libro. Usted es salvo. Pero si usted no cree. Usted no puede ser salvo. Porque no ha creído. Leen la palabra de Dios. Alabado sea en nombre del Señor. Dios quiere mejorar su vida. Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere restituir su vida. Alabado sea en nombre del Señor. Para que usted sea una vida. Un hombre nuevo. Un hombre salvo. Sabio. Hijo de Dios. Alabado sea en nombre del Señor. Pero tiene que creer. En lo que dice. La palabra del Señor. Jesucristo dijo. Yo soy. La verdad y la vida. Así es que no hay vida fuera de Jesucristo. Nosotros tenemos esta vida física. Que nos la ha dado Dios. A todo ser viviente. Ese soplo. Esa vida que nosotros tenemos. Es el soplo de vida que Dios. Nos dio. De su boca. A nuestra nariz. Aleluya. Como cuando hizo Adán. El primer hombre. Que hizo. Un muñeco de tierra. Un hombre de tierra. Yo soy una mujer. Que me hicieron de tierra. Esto va a la tierra. De la tierra fue hecho. De tierra. Vuelve a ser tierra. Gloria a Dios. Pero esa vida que Dios. Vino a mí. Que me sopló. Esa vida es la que nosotros tenemos que conservar. Ese soplo de vida que Dios te dio a mí. A usted amigo televidente. Es que tenemos que conservarlo. Porque. Ese soplo de vida. O va al cielo o va al infierno. Aleluya. Si usted. Acepta a Cristo. Como Señor y Salvador. Usted cree en la palabra de Dios. La recibe. Usted tiene vida eterna. Por los siglos. De los siglos. Y de los siglos. Pero si usted no cree. Usted. No puede tener la vida eterna. Porque al cielo. No va nadie con pecado. El pecador. No puede entrar al reino de los cielos. Bendecido sea el nombre del Señor. Aún cuando Jesucristo. Estaba muriendo. Llevando muy pecado. Y lo suyo. Y lo del mundo entero. Él. Él. Le dio. Padre mío. Y Dios mío. ¿Por qué me ha desamparado? Dios. En ese momento. Se retiró. Porque él estaba cargando. La maldición. De todos nosotros. Que es el pecado. Aleluya. Y él se retiró. Porque Dios no se relaciona con pecado. Aunque hizo a su hijo pecado. Cargando los pecados del mundo. En ese momento. Él se retiró. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí murió Jesucristo. Llevando los pecados. De cada uno de nosotros. Para que si nosotros. Queremos. Y aceptamos. Esa invitación tan grande. Por toda la eternidad. Vivir en el cielo. Nosotros tenemos vida eterna. Pero si rehusamos. El creer en él. Verdaderamente. No hay vida eterna. Porque usted. La ha rechazado. La vida eterna. Está en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él murió destrozado. Por su pecado. Maltratado. Escupido. Depreciado. Gloria a Dios. Por usted. Y por mí. Para que nosotros. Tuviéramos. La oportunidad. De llegar al cielo. La oportunidad. De vivir con él. En su reino. Alabado sea. En nombre del Señor. Y a veces. Hay gente. Que cualquier cosa. Que le haga. O el prójimo. Guardan el ojo. Para siempre. Lo tienen. De enemigo. Y si Dios. No nos hubiera amado. Así como nos amó. Nosotros. No tuviéramos más. Que esperar el infierno. Y haciéndole tanta cosa. A Dios. Y a Jesucristo. Tanto pecado. Sucio. Tantas asquerosidades. Y así. Él nos perdona. Alabado sea el nombre del Señor. Así. Él nos perdonó. Dando a Jesucristo. Al mundo. Para perdonarnos. Nuestro pecado. Nuestra culpa. Y transgresión. Bendito sea. Su santo nombre. Él es amor. Sabemos. Que cuando Jesucristo. Venga. Y envíe los ángeles. En ese grupo de gente. Hombres y mujeres. Ahí está la cizaña. Lo acabo de leer. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí van a estar los malos. Junto con lo bueno. Los hijos de Dios. Los ángeles. Lo van a apartar. Y la cizaña. Que los pecadores. No arrepentidos. Van a tener su lugar. Lamentablemente. En el infierno. Esto lo dice. La palabra de Dios. Y hay que predicar. La palabra de Dios. Tal como está escrita. No tapar sol con un dedo. No favoritismo. Sino lo que dice. La palabra de Dios. Si Dios nos ha mandado. A predicar el evangelio. Tenemos que decirle. Los que se salvan. Son salvos. No por gracia. Ni por obra. Sino por la gracia de Dios. No por cosas buenas. Que nosotros. Podemos hacer. Y lo que se pierden. Fue porque rechazaron. Al autor de la vida. Alabado sea. En nombre del Señor. Dios no quiere. Debe ser triste. Doloroso. Ese día. Que los ángeles. Vengan a apartar. El trigo. De la cizaña. Bendito sea. En nombre del Señor. Y la cizaña. Fue el diablo. Que la sembró. Porque a Jesucristo. Le hicieron. Una pregunta. Maestro. Por no sembrarte tú. En tu tierra. Trigo. Dice. Si. Yo sembré trigo. Y por qué. Veo que hay cizaña. Un enemigo. Vino de noche. Y la sembró. Ese es el diablo. El diablo. No quiere saber de la humanidad. El diablo. No le ama a usted. Aunque le ofrece cosas. A Dios le ofreció todo. Te voy a dar todo. Si me adora. Aleluya. Porque más que un mentiroso. Porque el diablo. Solo que tiene es el infierno. Y su maldad. Y así quiere arrastrarle a usted. Amigo televidente. Que me escucha. Él quiere arrastrarlo. Porque le odia. Porque él sabe. Que si usted. Confiesa los pecados. Al hijo de Dios. Se arrepiente de ellos. Y le sirve a Dios. Usted tiene vida eterna. Por toda la eternidad. En el reino de los cielos. Eso lo sabe él. Porque él sabe esta Biblia. Satanás sabe esta Biblia entera. Era el ángel más querido. En el reino de los cielos. Con un nombre precioso. Llamado Lucifer. Y por su orgullo. Y su desobediencia. Hoy. En nombre de ese diablo. Satanás. Ese es que quiere llevar. Las almas al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Porque odia la humanidad. Porque odia la creación de Dios. Pero Dios te ama. Amigo televidente. Dios te ama. Déjate amar de que quiere amarte. Déjate amar de que te llama. Déjate llegar a él. Aleluya. Porque él quiere darte. Lo que tú no tienes. Vida eterna. Y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria en nombre del Altísimo. Sea glorificado Dios. Sea exaltado Dios. Toda la gloria y la honra. Y el poder y la sabiduría. Es de nuestro Dios Todopoderoso. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Allí está Jesús derramando su sangre. Dando su vida. En un puro sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Por ti y por mí. Para que tú tengas salvación de tu alma. Para que tú te entregues a él. Solamente tienes que creer en él. Y reconocer quién tú eres. Y que te haga una pregunta. ¿A dónde yo voy a ir después de mi muerte? ¿A dónde? Al cielo. Con Cristo. Al infierno. Sin Cristo. Y el infierno no es para usted amigo televidente. Dios no hizo el infierno para nosotros. No. El que esté en el infierno está tratando de llevarse las almas. Con tantas cosas que le ofrece. Mira yo te doy la discoteca. Yo te doy aquella mujer que está quizá ajena. Toda la cosa que tú quieras yo te la doy. Pero prepárate. Que te está preparando para llevarte a una eternidad con él. En un hervor en el infierno. Por los siglos de los siglos. Allí nadie se consume. Alabado Dios. Allí esa candela del infierno no consume a nadie. Es un sufrimiento día y noche y no hay reposo. Amigo televidente. Si usted duda. Echele en mano este libro. Si usted está dudando la palabra de Dios. Quizás Satanás le está hablando. A su oído en estos momentos. Diciéndole tú estás bien. Tú no le vas a amar a nadie. Alabado sea en nombre de Dios. Tú da a los pobres. Tú viste el desnudo. Tú visita a los enfermos. Y a los huérfanos. Bien que haga todo esto. Tú haces todo esto. Pero no te sirven para llegar al reino de los cielos. La única manera y de la única forma que una persona va a vivir al reino de los cielos. Son lo lavado en la sangre de Cristo. Lo que Cristo perdone. Cuando una persona pide perdón. Jesucristo lo perdona. En el instante. Él no te dice déjalo para ahorita. Yo no te puedo perdonar. Tú has hecho muchas cosas malas. Tú eres muy malo. No. Él no te va a depreciar. En el instante que tú lo haces creyendo con un corazón dispuesto y humillado delante de él. Tú tienes vida eterna. Y bebe una vida de felicidad. ¿Puede experimentar esto? Aleluya. Y si tienes duda. Aquí está este libro. Porque el que niega este libro. El que rehúsa creer en este libro. Ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque no ha creído. En el evangelio. Que Jesucristo vino y predicó aquí en la tierra. Este evangelio fue primeramente predicado por el Hijo de Dios. Jesucristo. Aleluya. Y cuando él se fue. Entonces los apóstoles. Comenzaron a predicar y a llevar la buena nueva. Por muchas partes del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo digo por muchas partes. Porque en aquellos tiempos. Como Pablo. Que fue a muchos lugares. Alabado Dios. Pero esa gente no iban por avión. Eso no se usaba en aquellos tiempos. Ellos navegaban. Aleluya. Pero hoy usted no tiene que coger un avión para llevar el mensaje de salvación. Hoy usted no tiene que irse lejos. Ni cogí una guagua. Aleluya. Usted lo predica como esta sierva de Dios por gracia. La misericordia de mi padre. Estoy predicando el evangelio. Y esto se va lejos. Gloria a Dios. Aquí sentada. Frente a esta cámara. Esto se va lejos. Oh glorioso Dios. Yo diría al mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios le ama. Amigos televidentes. El evangelio se está predicando por todo el mundo. Aleluya. Y de toda manera. De toda forma. Que jamás se había podido ver esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ama. Dios quiso que esto sucediera en estos últimos tiempos. Hay que ir casa por casa. Allí va el evangelio. Pero también usted lanza el evangelio. Usted lo predica el evangelio. Así por medio. De esta camarita que está frente a mí. Gloria a Dios. Esto se va lejos. Este evangelio. Esta palabra de la palabra de Dios. Se va lejos. Por el amor. Y la misericordia de nuestro Dios. Porque nos ama. Extrañablemente. Aleluya. El amor de Dios. Es algo grande. Maravilloso. Poderoso. Y nadie ama como Él. Porque si Dios no nos hubiera amado. Él nos manda a su Hijo a padecimiento. A cargar los pecados. Se hizo un pecador. Cargando los pecados del mundo. Para salvarnos de todo mal. Para librarnos de la esclavitud del pecado. Para librarnos del infierno. Para darnos la vida. Aleluya. Y dándola en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Exalte a Cristo. Alabre a Cristo. Busque el rostro de Jesucristo. Aleluya. No tiene que salir la boca ahí por ahí. Porque está cerca de usted. Aunque usted no lo vea. Aleluya. Gloria a Dios. Él está con nosotros. Y está en nosotros. Si somos salvos. Gloria a Dios. Él va a estar en nosotros. Presente. Y espiritualmente. En nuestra vida espiritual. En nuestro corazón. Gloria a Jesús. Ojalá que. Que en aquel día. Usted no sea de los rechazados. Como Cizaña. Ojalá que. Aquel día. Cuando los ángeles vengan a. A apartar lo bueno. De lo malo. Usted sea de lo bueno. Usted sea. Ese hombre y esa mujer. Que aceptó a Jesucristo. Como Señor y Salvador. Que usted sea. Ese hombre y esa mujer. Que confesó su pecado a Dios. Y le sirvió a Dios. Aleluya. Y se hizo. Hombre y mujer. Santa. Santificado. Lavada. Y lavado en la sangre de Jesucristo. Ojalá que así sea. Porque el tiempo se acerca. El mundo se va. El mundo se está devoronando. Aleluya. Gloria a Dios. Tanta enfermedad. Amigos televidentes. Antes de ayer. Yo estuve en una clínica. Grande. En Santiago. Alabado Dios. Virando desde bien una enferma. Hay hermanos y hermanas. Y amigos televidentes. La clínica. Ellos no abatan los doctores. Tantas. Tantas enfermedades. Los pasillos llenos. Ya no había cama para acostarlo. Alabado sea el nombre del Señor. De tanta gente enferma. Jesucristo. Vino a salvarte. Y a sanar tu enfermedad. Jesucristo vino a hacerte libre. El único que puede hacer libre. A una persona. Es Jesucristo. El libertador. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Cristo viene. Jesucristo viene. Y está a la puerta. Aunque usted no crea esto. Está a la puerta. Cuando viene Jesucristo. Ustedes dicen que siempre viene. Y nunca llega. Va a llegar. Va a llegar. ¿Cuánto tiempo se le dio. A Noé. Para hacer el arca. Y cuando el arca. Estuvo preparada. Dios. Le dio los mandamientos. Lo que tenía que hacer. Alabado sea el nombre de Dios. E hizo tal. Como Dios. Lo mandó. Y cuando entró el arca. Comenzó a llover. Aleluya. Gloria a Dios. Y toda esta gente. Que no creyeron. Entrar al arca. El arca. Es un símbolo de Cristo. Aleluya. Entre al arca de Cristo. Aleluya. Para que sea salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Vino el diluvio. Y lo ahogó a todos. Ahí quedó Adán. Con su familia. Ocho personas. Entre tanta gente. Que dureza tan grana. El corazón de la gente. Aunque él progonaba. La buena nueva de salvación. La buena nueva de justicia. La buena nueva de paz. Nadie le hizo caso. Y lamentablemente. La lluvia. Cuarenta días. Cuarenta noches. Sin cesar de llover. Hasta cubrir todo. El mundo. Y solamente. Esta familita quedó. De la cual. Esta generación. Aleluya. Que por gracia. Yo soy de ella. Usted de ella. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo. En su amor tan grande. Y en su misericordia. Le dijo un joven a él. Maestro. Yo te seguiré. Pero déjame ir primero. A enterrar a mi padre. Que acaba de morir. Jesucristo le dijo. Deja que los muertos. Entierren su muerto. Y tú sígueme. Así es que. Miren. Hermanos televidentes. Y amigos que me escuchan. Dios catalogó. Que estaban más muertos. Los que estaban vivos allí. Los parientes. De muertos. Que el muerto en la caja. Deja que los muertos. Entierren su muerto. Y tú sígueme. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Si papá y mamá no quieren. Sigue a Cristo. Si tu esposa. Se lo quiere prohibir. Dile no Señor. Yo sigo a Cristo. Si te quiere quedar conmigo. Te queda conmigo. Pero yo. No voy a ir al infierno. El día de mi muerte. Yo voy a aceptar. Acepté a Cristo. Como mi Señor y Salvador. Y yo. No voy a dejarlo. Él cargó mi pecado. Mi enfermedad. Mi dolencia. Y por su llaga. Yo soy curado. Seamos valientes. Aleluya. ¿Acaso creen ustedes. Que esta sierva de Dios. Que está predicando. La palabra del Señor. No ha sido rechazada. Muchas veces. Pero Jesucristo. Me dice en su palabra. A mí me lo hicieron primero. Yo fui el primer rechazado. Yo fui el primer sufrido. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que Jesucristo. Es un ejemplo. Para nosotros. Hoy día. Este hombre. Que obedeció a Dios. Cuando Dios lo mandó a hacer el arca. Y comenzó. A trabajar. Este hombre. Es un ejemplo. Para nosotros. El apóstol Pablo. Es un ejemplo. Para nosotros. Hoy. Cuando Dios. Lo llamó camino de Damasco. Que iba con carta. De los sacerdotes. Para atacar a los cristianos. Que hubieran en Damasco. En el camino. Lo llamó Dios. Y cayó de la cabalgadura. Él oyó la voz de Dios. ¿Qué tú quieres Señor? ¿Quién eres tú Señor? Yo soy Jesús. El que tú estás persiguiendo. Te está haciendo daño. ¿Y qué tengo yo que hacer? Levántate. Y te diré lo que tienes que hacer. Pablo. Se levantó. Entró a Damasco. Y Dios. Le dio. Los mandamientos. Lo que Pablo. Tenía que hacer. En el resto de su vida. Después de su salvación. Pablo. Fue lleno del Espíritu Santo. En el momento. Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Lleno del Espíritu Santo. Y Pablo obedeció. Fue un hombre que sufrió. Como todos los que hemos leído. Este libro. La Biblia. Sabemos lo que Pablo sufrió. Pero está hoy en el cielo. Pablo no tuvo una muerte física. A Pablo lo mataron. Gloria a Dios. A él lo mataron. Pero mataron su cuerpo. Pero su alma. Y su espíritu. No pudieron matar. Porque eso nadie lo puede matar. Esto se permanece vivo. Para el cielo. O para el infierno. El espíritu. De cada uno de nosotros. Y nuestra alma. Nadie la puede alcanzar. A nosotros nos pueden quitar la vida física. Gloria a Dios. Pero ese soplo de vida. Que Dios nos ha dado. Permanece en nosotros. Que bueno y grande mi Señor. Mi Dios es poderoso y santo. Tenemos que amarle a él. Los que no se han arrepentido. Háganlo. Busquen el rostro de Dios. Usted va a estar y vivir una vida segura. Gloria a Jesús. Mi alma alaba a Dios. Hoy ustedes ven. Amigos televidentes. En el mundo que no es aquí. En Tenare ni en Santiago. En el mundo. Que no hay seguridad. Usted sale y no sabe si llega. Alabado Dios. Aún en su casa. Tiene que tener mucho cuidado. En su casa. De la delincuencia. Tan grande. Que arropa al mundo. Pero con toda esta delincuencia. Que arropa al mundo. Y con tanta gente mala. Que hay en el mundo. Jesucristo te dice. Yo soy tu salvador. Ven a mí. Yo soy tu Señor. Si me aceptas en tu corazón. Como salvador de tu vida. Estarás seguro. Es la única seguridad. Amigos televidentes. Que nosotros podemos tener. Si estamos en Cristo Jesús. Pero mientras estemos en esta carne. Estamos en peligro. Aleluya. Por muchísimas cosas. Pero en especial por el diablo. Porque el diablo está apunchando. Tentaciones tras tentaciones. Aleluya. Para que usted caiga. Para que usted se devore. Porque él quiere que usted. Esté en los placeres del mundo. Para llevarlo. A donde él quiere llevarlo. Pero Jesucristo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y el que viene a mí. Yo no lo he hecho fuera. A Cristo hay que mirar. A Cristo hay que escucharle. Gloria a Dios. Recibir su palabra en el corazón. Aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. A Jesucristo. Hay muchas cosas en el mundo. Que te ofrecen que parecen buenas. No lo son. No lo son. Nada fuera de Cristo es bueno. Aleluya. Alabados en nombre del Señor. Ni esta vida. Que usted quizás está sano. Usted no tiene ninguna enfermedad. Usted no sufre del corazón. Usted no tiene diabetes. Usted no tiene nada. Usted vive bien. En salud aparentemente. Su alma está enferma. Su alma está enferma. Su alma necesita sanidad. Porque está en pecado. Usted no se ha arrepentido. No se ha convertido a Cristo. No ha sido bautizado. Usted está enfermo. Espiritualmente. Y esa enfermedad espiritual. Es peor que la enfermedad. La enfermedad física. Aleluya. Porque la espiritual. Te lleva a la perdición. Para siempre. Hay una salida. ¿Cuál es esa salida? A Jesucristo. El Hijo de Dios. Él está con su ojo de misericordia. Mirando todo lo que sucede aquí en este mundo. Él quiere rescatarte. Alabados en nombre del Señor. Él quiere salvarte. Él quiere redimirte. Él quiere limpiarte. Gloria a Dios. Él te quiere hacer un príncipe. Aleluya. O una príncipe. Aleluya. Cuando usted viene a Cristo. Y lo acepta en su corazón. Como Señor y Salvador de su vida. Amigo televidente. Jesucristo está esperando por usted. Y le está predicando el mensaje de salvación. Para que usted lo reciba a Él. Usted dígale bienvenido. Si a su casa llega alguien. Recibalo. Ahora tanto miedo. Que hasta un vaso de agua. Que sabe lo dar. Aleluya. Pero Jesucristo va firme a donde usted. Como lo está haciendo ahora. Por medio de su santa y sabia palabra. Acéptelo. Recibalo. Como Señor y Salvador. Y tendrá la vida eterna. Yo soy la vida. Dice Él. Él es la vida. Amigo televidente. Él es el camino al cielo. Amigo televidente. Nadie va al cielo. Si no es por Él. Nadie puede perdonarnos. O los pecados. Si no Cristo. Aleluya. Y no es que un cristiano. No tiene debilidad. Claro. Un cristiano tiene debilidad. También Satanás tienta. A los cristianos no tienta. Como lo hizo con Cristo. Pero mayor es lo que está en nosotros. Que lo que está en el mundo. Alabado sea en nombre del Señor. Cuán grande es el amor. Y la misericordia de mi Padre. Para con la humanidad. Te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando al cielo. Acéltalo. Recibelo. Como Señor y Salvador de tu vida. Para que no seas rechazado. Como una cizaña. Cuando venga Cristo. Cuando los ángeles vengan. A separar. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gracias amigo televidente. Por darme el privilegio. De llegar a su casa. A llevar el mensaje de salvación. Ojalá que ustedes. Hayan aceptado este mensaje. A recibir la palabra de Dios en su corazón. Para vida eterna. Muchas gracias. Dios se le guarde. Dios se le bendiga. Y hasta el próximo programa.